Y esto es tuyo, San Toscano, Guaya He tratado de olvidarte y no he podido Tus besos y caricias viven conmigo Los días van pasando y tu ausencia me mata Ya no veo las horas de estar en tu casa ¡Claro, mami! ¡Chiquita! Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte en mis brazos, oh divina mujer Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte por siempre, mi querida mujer Hasta el norte de la República Mexicana Luis el patrón ¡Cumbia! Yo creo que si merezco de ti otro poquito Caramba, vida mía, ya no seas tan cruel Yo creo que si merezco de ti otro poquito Caramba, vida mía, ya no seas tan cruel Los días y las noches sin ti es un tormento Yo me moriría si me dejas de querer Seguro mi amor Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte en mis brazos, oh divina mujer Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte por siempre, mi querida mujer Guosa, Luciano Ramón ¡Otra vez, otra vez! Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte en mis brazos, oh divina mujer Quiero volver contigo, quiero volverte a ver Quiero tenerte por siempre, mi querida mujer ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!